¡Uuuu! ¡Ja! ¡Era señora que se ve ahí! ¡Ahí déjela! ¡Ahí déjela que sale! ¡Ah! ¡Usted! ¡Piri, no se moje! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yes! ¡Vamos a la cortina! ¡Vamos a ver! ¡Ja, no se ve! ¡Vamos a ver... ¡Has dejado! ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver... Gracias por ver el video.